¿Qué vola mi gente? ¿Qué vola mi gente? ¿Estás listo para enterarte de las noticias de la farándula de Cuba? Hoy estaremos hablando de el choque de trenes entre el mismísimo Jomil Hidalgo y Jorge Junior. ¡Ah! ¿Tú no me crees? Pues prepara tu vaso de agua con azúcar y tu pan con aceite que hoy te vas a quedar hasta el final del video. ¿Ok? ¡Vamos! ¡Ah! ¿Tú no me crees? ¡Qué vola mi gente! ¡Qué vola mi gente! Por aquí nuevamente Urbano, Yuri DJ, trayéndote las noticias de la farándula de Cuba, que yo sé que a ti todo esto mucho que te gusta. Vamos a comenzar el día de hoy con una directa que hizo el mismísimo Norland, opinando referente a la problemática que hay entre la tiradera, entre Aldo y el mismísimo Jomil. ¡Ah! ¿Tú no me crees? Exclusiva de Urbano, Yuri DJ, y quédate hasta el final del video. ¿Ok? ¡Vamos! Hay tremendo chanchillo en las redes sociales, caballero, vos. He estado viendo, he estado viendo lo que hay formado, ¿no? Con las tiraderas ahora, las tiraderas actuales, óyeme, vos. Hacer eso, a ver, voy a dar mi punto de vista, voy a dar mi opinión de mi punto de vista. Aldo, mi hermano, tú eras un campeón, Jomil, Jomil es un campeón. Pero, ¿verdad? Yo me quedo con los míos. Yo me quedo con los míos porque imagínate tú, ¿qué le vamos a hacer? Hay que ser genio y figurar hasta la sepultura. Así que ya tú sabes, Jomil, mi hermano, tienes todo mi apoyo. Aldo, mi hermano, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres un caballo, pero me quedo con los míos. Dani, de Santi, real, el tema estamos, estamos terminando, estamos terminando ya, el disco está casi terminado ya, entre de poco vamos a soltar el disco para la calle para que ustedes disfruten de la música, de música buena, de música, de música, de música buena. Jandro dice que un trajito con el chulo, el chulo, el chulo yo, el chulo yo, el chulo yo, el chulo yo, creo yo que tenemos buenas relaciones, nosotros siempre nos hemos llevado bien, pero él está sumando números, ahora mismo el chulo no está para hacer un featuring conmigo porque el chulo está en su edad, el chulo está en su edad, el chulo tiene la carrera mucho más adelantada que yo y supuestamente, no sé, como han estado la forma de hablar que tiene él, para él yo no sé el número, ¿tú me entiendes? Ahora mismo no sé el número en Cuba porque yo internacionalmente tengo mi público, pero bueno, estamos trabajando en Baza que Cuba forme parte de lo que es el catálogo en Orlando. Mi gente, adentro de poco estamos en la calle, se lo vuelvo y se lo repito, la tarima es la que habla, a mí no me hablen de estudio, no que si hagan el estudio o son caballeros, es la tarima, es la tarima y vamos ahora, vamos por el primer lugar porque imagínate tú, ya basta de que la gente estén inflando, yo soy el número uno, yo soy, yo soy, yo soy, yo no, ahora es cuando es, ahora es cuando es, yo me quedé en Cuba, estoy aquí en Cuba y aquí, es aquí, de aquí para el mundo y el mundo para aquí, de aquí para el mundo y el mundo para aquí, a mí no me interesa más nada, yo estoy concentrado en mi música, en hacer bien mi trabajo y que los míos hagan bien su trabajo, los quiero mucho y vamos arriba, estamos activos, te lo dice Norland. Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste, palabras textuales del mismísimo Norland, caballero, todo el mundo está cogiendo bando y esta guerra está a punto de reventar, hasta el mismísimo Rocco de los Tres Gatos también ya se ubicó en su posición y eso te lo traigo en el próximo video. Mientras tanto, señoras y señores, nuevamente sigue siendo una explosión el post que puso Jomil Hidalgo una hora después de que Jorge Junior hiciera una entrevista y diera su punto de vista referente a todo lo que estaba sucediendo en esta gran guerra. El post, te lo vuelvo a recordar, te lo traigo aquí. ¿Recordabas lo que decía? Por eso el reggaetón cubano no lo respetan por la cantidad de rendidores y cara de guantes que tienen. Cuando Caldo dijo en un post que todos son unos cingados y en un bulto de canciones ninguno saltó y el único que salió al paso fui yo. ¿Saben por qué? Porque no tienen los cojones que a mí me sobran, so descarado. Él sabe bien para quién es. Todo el mundo dijo, pensó, dedujo que era para el mismísimo Jorge Junior y resultó de que hoy en la mañana Jorge Junior hizo una directa porque al parecer él no había visto la reacción que se hubo con ese post y esto fue lo que dijo exclusiva de Urbano Yuri DJ y quédate hasta el final del video. ¿Ok? ¡Vamos! Estoy mirando a ver cuánto impone post. A ver lo que pone post. Que pone post. La gente no te pone post. Que yo los conozco de ese chabado. Son guapos de son de redes sociales a mí me me sacan de eso. Para que esté en Cuba y está poniendo en directiva le quiero decir que estoy en Cuba también y me voy a llevar estoy dispuesto para ti las 24 horas 9 y 6 y nos vamos a dormir ahí para que nos ponga más post y más para que esté en Cuba. ¿Ok? Ya se nos gana las redes sociales se nos gana a locura a las personas oye a ver un consejo a algunos youtubers que que se nos están buscando contenidos claro pongan cosas que tengan sentido pongan a personas que 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 sea increíble yo sé que algunos lo hacen por ponerle contenido a su a su programa pero hay personas que ya ya que hay gordo o sea ya que hay feo el mismo pestapata este de rival cada que lo veo el mismo derrida el mismo afanera esa además es un abudo odio además entiende no se puede ponerle bueno no se puede los youtubers le hacen caso a las a las saltanillas esas o padres pongan cosas que vangan ya cosas que gente que le hace de mirar más altito para ponerle en este mundo oye 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 nada el señor tiene un churre parece que parece que el micapolando esa gente afuera le está haciendo daño ese es lo que el señor tiene una buena atención ese es lo que el micapolando le está haciendo daño eso es un pequeñita así que uno sale toda ronca hablando todo de boca con estos blancos aquí tiene rabia le pasa y a los infladores de a los infladores que están ahí en cuba que están poniendo canteritos sin los pocitos sin nombre por las redes sociales evitense los agueros que tienen mi número evitense los pocitos y usted tiene mi número te sabes cómo encontrar pues lo mismo ya lo escuchaste ya lo escuchaste palabras textuales en contra de el que puso el post de los youtubers que están poniendo el contenido del rival y reitero nuevamente lo de los posts pero si pensaste de que esto se acabó aquí mira nada de eso porque jorge júnior puso hoy en su perfil de instagram esto que te traigo aquí que dice en verdad que tienes cojones para escribir cualquier mierda en tu muro pero no los tienes para salir cuando te fui a buscar a tu casa y mucho menos para llamarme en persona tú y yo solitos no sé la gente pero yo si te conozco bien y sé que usted no vive la película que canta y no involucres a más si no involucres más a los hombres y resuelve tu problema tú solito si te quedaste con alguna duda referente a esto te traigo el video cuando jose juniors fue a buscar a yo mil a su casa exclusiva de urbano y quédate hasta el final del video ok vamos ya lo viste ya lo viste de eso estaba hablando jorge junior pero resultó que no terminó ahí y en horas de la tarde jorge junior lanzó otra directa más en contra de los pone pos como él mismo los llama exclusiva de urbano y y quédate hasta el final del video ok vamos pues mi gente vamos a algunos hermanos que los están desenfocados está ahí el primo también ahí están desenfocados mira esto es como una carrera de resistencia nosotros dejamos la delantera a seré como moverán para atrás a seré lo que están atrás y lo que están desenfocados abajo están luego buscar un line a seré se entiende están luego se van en cualquier bola en cualquier carrera cuidar la distancia mantener la distancia arriba ahí si yo tengo una cantidad de cosas que decir de unos cuantos de unos cuantos Ironman de unos cuantos supuestos más serios de unos cuantos supuestos guamos yo tengo la cantidad de cosas que decir pero no con mi tiempo para hacer porque mi tiempo es muy valioso y lo puedo dedicarle de mi tiempo a sospecha más de hacer no 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 mi amor de Rusia parece que le está haciendo daño entonces lo que es lo que es lo que es claro igual que están sinido también para la locura extraña eso cuiden la distancia los que están adelante coño acero mantén la distancia ahí rico manténgala ahí está bien tú estás en otro nivel acero tus números son otros ya me entendiste ya tus números son otros me mandan acero manejamos cuidado y seguimos haciendo estrellas seguimos recogiendo mire tu braga por aquí todo está bien todo está rico acero lo peor que hicieron qué cosa fue que fue lo que me dejaron a mí aquí dejadme coger la fuerza ahora ustedes nunca debieron dejarme coger la fuerza que vamos a coger ahora 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 a ver dónde me toca ahora ni Lili te va a hacer nada ni Lili te va a hacer nada ni hablar de Lola porque ni Lili te va a hacer nada lo peor que hicieron es dejarme coger la fuerza como coger ahora hacer ahora cuando yo coge categoría 5 es malo hacer ahora es la serie ahora que porque es pagasísimo en todos los sentidos pagasísimo antes no volaba la banda no 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 ahora es candela hacer y es como predispuesto y todo el mundo predispuesto a hacer y diciendo que dale chancleta aquí están los zapatos chancleta dale para allá entonces yo en los costos impercudidos hablan haciendo hola si molería hay un tipo que se pasó cuatro meses a lo mejor para ver porque se robó a un lado a uno y ya se hacía dos horas no hacer estas músicas estas artes aquí los huevos son los que lo que la buscan todos los días mira lo que la buscan todos los días lo que llenan los bares todos los días eso es lo guapo hacer la voy a volver loca hacer ya esa locura lo peor que hicieron fue eso dejamos la fuerza que vamos a la hora voy pagasísimo 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 y luego se probó cualquiera no porque yo había dejado un tiempo atrás correr unas cuantas locas de unos cuantos locos porque no no se merecen cinco minutos de unos cuantos pero tengo apuntado una agenda y todas las historias que me han hecho lo normal y todas las historias que me sé para un día sentado en una piscina y hacérsela ¿me entiendes? entonces yo no voy a hacer nada 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 así que lo que me pueden decir por las redes no me afecta porque yo estoy preparado psicológicamente y estoy preparado mentalmente para esas cosas ¿me entiendes? yo se lidia con todas las cosas así que lo que me pueden decir por las redes sociales no se me afecta no me tira mire la verdad es que hay que tocar la puerta acá que está cuando me tocan aquí la puerta y me hubiera oído para afuera vamos a grabar esta pelea tuya aquí ya me gustaría una pelea firmada por Facebook en directo como el UFC no se equivocan ustedes no están locas no ustedes no están locas la gente no están preparada y es rico decir por las redes sociales hijo y juja denle pagar lo peor que hacer es dejarme coger la fuerza con la partida y si como mismo estaba al principio sin creerle en nadie porque te deje decir cosas y porque te deje por loca o por loca o porque la deje por loca alguna no quiere decir que ni que te quiera ni que te crea ni que te si hasta las prisiones hay gritones de reja este tipo que está gritando allá por los balones no que no es tía y los asesos tiran a tu la foto contigo tanto de que hoy es halloween que tu crees dime tu que crees de esto en los comentarios de este video ok seguro señores como siempre les digo suscríbete suscríbete déjame un like un dislike comentario bueno comentario malo siempre es constructivo nos vemos mañana nos vemos mañana o a lo mejor ahorita hacemos una directa por youtube que tu crees te gustaría seguro ok dale nos fuimo tu no me crees tejis no me crees